Federico Jancunas, a punto de iniciar una de las grandes carreras que tenemos en el calendario. Era tu primera vez en altas cumbres. Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Sí, es la primera vez que corro en altas cumbres. Yo corro en la categoría juvenil de 82 kilómetros. O sea, acá corro y corro para el rower. Es tu primera carrera grande con rower. Exactamente. Federico, ¿tuviste la posibilidad de hacer el recorrido o parte de los 82 kilómetros? He venido a un grupo con el que yo entreno. Hemos hecho un récord de los 120 kilómetros. Y hace una semana hicimos la bajada del Julio César de nuevo para reconocerla y aceptar los últimos detalles. ¿Cuáles son las cosas que tenés que tener en cuenta como para asumir una competencia de estas características? Principalmente no perder la cabeza en lo principal y después hacer mi propia carrera. ¿Y lo vas a hacer con gente conocida? ¿Vas a competir solo por tu cuenta? ¿Vas en grupo? Contanos un poquito. Yo en la categoría que largo corro solo. No tengo ningún conocido que corra. Así que correré solo y trataré de buscar alguna rueda cómoda o haré mi propia carrera. ¿Y has podido conversar con gente de más experiencia que ya la he hecho un par de veces? ¿Te han transmitido algún tipo de conocimiento? ¿Algo como para tener en cuenta? He corrido con mi entrenador, yo conozco, estoy con mi entrenador, Matías Baudino, que me ha dado varios tips bastante importantes. Como por ejemplo, bueno, gente no perder la cabeza en el nivel, en la alimentación, lo que importa es la alimentación, la hidratación y vivir de menos o más allá. ¿Qué crees vos que le puedes dar, qué brindar a la gente de Rower que ha confiado en tus virtudes? Primero, agradecerle a Rower por apostar a alguien tan principiante como yo, que no hace ni un año que entrenó. Y espero poder dar mucho apoyo, que venga de ambos. Por supuesto, apuntar siempre bien alto, a lo más arriba. Muchísimas gracias Federico por estos minutos.